Hola, soy Gaby, estoy en recuperación de anorexia y esa soy yo, enfrentando mis miedos. Y toca el plátano. Se convirtió en un miedo muy grande, que no puedo creer que literalmente di una mordida de él. Me recordó muchísimas cosas. Como por ahí de los 12, cuando iba a gimnasia, a mí me empezó a causar mucha inseguridad y me empecé a comparar mucho con niñas, porque yo quería, o sea, yo empecé a crecer físicamente. Mi cuerpo comenzó a cambiar. Y yo quería tener el cuerpo de las niñas que tenían 8 años, pues que era nada más un palito, planas de aquí, planas de acá, y así yo quería estar. Estos días me he sentido demasiado fuerte y dispuesta a enfrentarlo todo. Así que fui. Y no me arrepiento de haber tomado el riesgo. Yo buscaba así como desayunos saludables, ¿no? Y me decían, ya Gaby, apuera, te desayunas, ya te darás un montón. Y yo, es que estoy buscando qué hacerme, ¿no? Y ahí empecé como a restringir alimentos, a decir, no, esto ya no lo voy a comer, voy a comer esto y ya no voy a desayunar esto, voy a quedar aquí, ¿no? Entonces empecé así. Y pues, pues todo en exceso es malo, ¿no? Entonces, ok, sí, empezó con la mentalidad de cuidarme de todo. Pero después cayó en que me diera miedo todo. Empecé a contar todo. Tenía, bueno, obviamente contaba todo el ejercicio que hacía, contaba cada caloría que consumía, tenía aplicaciones de calorías y todo. Y era de que literalmente el limón que exprimí, ¿cuántos mililitros más o menos eran? Y ya lo calculaba todo. Empecé a sabotear la comida, empecé a esconderla, empecé a hacerle muchas cosas. La maltraté muchísimo. Y pues aún así seguía, no comía, hacía ejercicio y pues fui bajando de peso. Tienes tu TCA, ¿no? El trastorno, que literalmente es otra parte de ti que te hace hacer cosas que tú nunca crees jamás que podrías hacer, pues. Y te hace pensar muchas cosas muy feas. Entonces yo me acuerdo que cuando recién le dije a mi mamá, fue como de, yo así de, bueno, ya estás segura, ¿no? Te estás sintiendo enferma, te estás enfermando, sabes a dónde te estás yendo, ya le dijiste a tu mamá. Y la otra parte fue como de, ya, acabas de arruinar absolutamente todo, porque todo lo que hemos trabajado durante todo este tiempo ya valió. O sea, ya sabes que te van a ayudar, que te van a tratar y yo voy a dejar de existir. Fue una época muy difícil porque justo yo no comía y estaba abstenida a hacerlo. No quería. Y pues es que en realidad, para esos entonces no quería vivir. Estaba muy deprimida, muy, muy deprimida. O sea, eso fue hace meses. Estaba muy, muy deprimida y hacía de todo. Y yo les decía a mis papás es que yo ya no me aguanto. De verdad, yo quiero sacarme de mí. O sea, yo ya no me aguanto. ¿Cómo le hago para no vivir conmigo? Para sacarme de mí, ¿no? Y es mucha frustración de muchas cosas que pasan, ¿no? Y como que explotan. No es fácil enfrentar los miedos, pero no podemos dejarlos ahí. Cada día puede ser una oportunidad de cambio. Y superarte a ti mismo se siente bien. Vamos con todo. Tengo descalcificación en huesos, que es como una tipo osteoporosis momentánea, por todos los nutrientes que le faltó. Se me cae el pelo cañoncísimo así. Yo ya ni me los toco ahorita. Y ni siquiera cuando estaba más mal se me caía tanto. Pero pues consecuencias, ¿no? Y ya no tenía defensas, no tenía nada. Físicamente ahorita estoy pues renutriéndome. Me falta mucho. Pero pues ahí la llevamos, vamos muy bien. Ahorita estoy sola en mi casa. Puedo estar sola en mi casa. Ya llevo días así. Y pues yo soy responsable de mí misma, ¿no? Pero es porque he pasado por un viaje que me doy cuenta que en realidad el único que puede cuidarte eres tú. Nosotros, incomprendido, nos hace sentirnos como que queremos desaparecer. La idea más lógica es decir, me quiero morir. Se siente que te quieres morir. Pero es que nada más uno quiere como que desaparecer y que hacer, ¡puf! Y ya. Yo lo veo como un bully. Parte de nosotros que es incomprendida. No es una mala persona. Nos lastima y tenemos que balancearla. No podemos vivir sin ella. Es como si fuéramos unos piratas. Esta es como nuestra parte racional, la que nos mueve por la vida. Y esta es nuestra parte que nos detiene. Entonces no nos podemos quedar modo pirata. Si solo ves la vida de un solo lado, necesitas tus dos ojos para ver bien. Entonces no podemos vivir en modo pirata. Lo publiqué, aparte yo dije, este ni me gusta. O sea, no sé, ni siquiera era como el súper video para mí o lo que fuera. Y después al día siguiente y durante los últimos dos días así después de eso, terminó con 25 millones de vistas. Y yo así de, ¡oh! O sea, y aparte es un video de donde yo estoy enfrentando el plátano. De como que comidas que me dan miedo. Todos los comentarios eran de verdad como de fuerza. O sea, muchísima, muchísima gente era como de, Gaby, tú puedes. Y guau, esta niña, no sé, es admirable. Mira lo que está haciendo. O yo paso por lo mismo, me inspiraste mucho, gracias. Incluso la semana pasada me escribió una mamá. Me dijo que me vio en TikTok y que su hija está pasando por lo mismo. Y que le gustaría ver si podía hablar con ella o algo. Hay varias personas que me han escrito así, como de que tienen una amiga. Y que qué les puedo recomendar, cómo la pueden tratar. Para gente que está totalmente vulnerable en ese aspecto. Las redes sociales literalmente te dicen cómo vivir. Cómo te debes de ver. Cómo debes de, a qué horas te debes de despertar. Qué debes desayunar. A qué horas tienes que entrenar. Si tienes que entrenar y hacer ejercicio. Si no sé qué. O sea, te dicen cómo vivir tu vida. La cosa es cómo se enferma a la sociedad tal cual. Cómo pone estereotipos. Y cómo se ponen estándares de qué está bien y qué está mal. Todo esto, las redes sociales son tan poderosas. Que son justo una muy buena herramienta. Te puedes nutrir de información, de todo. Pero también te puedes hacer daños horribles. Puedes conocer a gente muy mala. Puedes sufrir cosas. Y más que nada contaminarte a ti mismo. De todo lo que se ve muy sano, muy fit, muy todo. A que termines siendo tu enemigo, pues.